¿Qué es la gran muestra de Dalí? Como para darle la bienvenida a la gente, agradecer la participación de todo el público y después, como bien está diciendo el locutor atrás, inauguramos la serie La Divina Comedia, que es obra de Dalí gráfica, bastante inédita, así que son todos originales, eso es algo que la gente de San Rafael lo tiene que saber porque de verdad que costó mucho esfuerzo poder acceder a esa obra, a que viniera a un lugar como San Rafael, así que a disfrutarlo hasta el 22 de julio. Hasta el 22 de julio y a partir de hoy, 4 de mayo, va a estar esta muestra de Dalí, La Divina Comedia, en el Centro de Congresos Alfredo Bufano.